¿Estás listo para iniciar tu futuro profesional? Entonces el primer paso es inscribirte para rendir el examen CERBACHILLER. Lo deben hacer los estudiantes de tercer año de bachillerato del régimen Costa y los bachilleres graduados en periodos anteriores. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 19 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2018 a nivel nacional. Conoce los pasos que debes realizar para completar tu inscripción. Paso 1. Registro. Ingresa a tu navegador y digita www.cerbachiller.es Si tienes cuenta, ingresa con tu usuario y contraseña. Caso contrario, da clic en la opción Obtener cuenta. Selecciona el tipo de tu documento de identificación y digita el mismo. Coloca la dirección de tu correo. Confirma este dato en el siguiente recuadro. Crea una contraseña y también confirma este dato. Da clic en Obtener PIN y el sistema te enviará un código a la dirección de correo que ingresaste. Ve a la bandeja de entrada de tu correo. Copia el PIN e ingrésalo en el recuadro. Da clic en Registrarme. Una vez que ingresas al sistema, revisa el cronograma que aparece en tu pantalla. Selecciona la opción Registro. Lee detenidamente los términos y condiciones y acepta. El sistema te enviará a la pantalla principal en donde deberás verificar y llenar ciertos campos. Revisa tu información personal. Da clic en Guardar y Siguiente. En el siguiente punto deberás llenar la información de referencia a contacto. Verifica tu correo electrónico y coloca tus números telefónicos. Posteriormente, elige tu país de residencia. Selecciona tu provincia, cantón y parroquia. Además, llena la información de tu barrio, calle principal y número de casa o lote. Si resides en el exterior, selecciona la embajada o consulado donde deseas rendir el examen. Una vez completa esta información, elige Guardar y Siguiente. A continuación, deberás seleccionar según tu cultura y costumbres el grupo étnico con el cual te identifiques. Si perteneces a la iglesia adventista, también deberás registrarlo. Coloca Guardar y Siguiente. Continúa con el ítem referente a Discapacidad. Escoge la opción Sí o No según corresponda. Si tienes algún tipo de discapacidad, valida tu información en el sistema. Deberás indicar si requieres o no apoyo para rendir el examen ser bachiller. Da clic en Guardar y Siguiente. Los siguientes datos están relacionados a tu información de estudios. Si eres estudiante de tercero de bachillerato o régimen costa, la información se actualizará con todos los datos de tu colegio. Si la información no se actualiza o no estás de acuerdo con los datos que aparecen en el aplicativo, deberás dar clic en la opción que indica la pantalla. Si ya eres un bachiller graduado, deberás verificar el año en el que obtuviste tu título y seleccionar el nivel de instrucción. Da clic en Guardar y Finalizar. Con esto podrás visualizar tu comprobante de registro. Paso 2. Llena la encuesta de factores asociados. Vuelve al menú principal y elige la opción Encuesta. Ten en cuenta que este paso es indispensable para concluir con tu inscripción. Da clic en Descargar encuesta. Se abrirá un aplicativo que deberás instalar en tu computador. Una vez instalado, ábrelo. Coloca tus datos personales e inicia la encuesta. Lee detenidamente todas las preguntas y selecciona tus respuestas. Cuando hayas llenado toda la información, da clic en Finalizar. Guarda el archivo en un lugar y con un nombre con el que puedas encontrarlo fácilmente. Regresa a la página principal y sube la encuesta. Acepta la certificación de usuario y luego da clic en Guardar y Finalizar. Imprime tu comprobante de inscripción como respaldo. Al concluir el registro y la encuesta de factores asociados, estás listo para rendir el examen Ser Bachiller. Mantente atento a la siguiente etapa de autoasignación de sede, que será del 13 al 16 de diciembre de 2018. Este proceso lo deben hacer solo los bachilleros graduados en años anteriores. Sigue los detalles del proceso en nuestros canales oficiales. Más oportunidades para ti.